Hola curiosas y curiosas, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo gameplay y esta vez estamos en Roblox intentando sobrevivir en Natural Disasters Así que nada, espero que apoyéis muchísimo a este vídeo, dadle un buen like, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Así que allá vamos, dentro vídeo Maiden me ha recomendado que pruebe este juego que dicen que ellos están jugando y que mola mucho Pero bueno, por lo que me ha contado un poco es de sobrevivir, aquí te cuento un poquito la historia y tal Le voy a dar a Ready de que estamos listos y comenzamos Bueno chicos, no sé que nos espera aquí, la verdad Estamos como en una especie de mirador con bastante más gente Y vale, vemos que abajo está pasando algo, está pasando algo grandioso Parece un remolino de aire, pero bueno, se está rompiendo No sé lo que tenemos que hacer, estoy viendo a la gente subir para arriba Así que nosotros vamos a copiarles y vamos a subir también para arriba El día de la manzana Salva el día Paga 80 ¿Pero qué? Ah, vale, vale Comprar, no, cancelar, ¿no? No, 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 ¿qué es esto? No entiendo Supervivientes Vale, vale, sí Ha habido muchos supervivientes Bien Están viniendo, está viniendo un montón de gente Yo voy a seguirles No sé qué tengo que hacer Tendré que ir ahí, ¿no? Digo yo Que es donde está todo el jaleo Esto es como si estuviéramos aquí esperando ¿Esto qué es? Siguiente mapa Vale Vale Siguiente mapa, sí Ah, vale Acabamos de entrar en un sitio, chicos Y toda la gente que estaba conmigo también ha entrado Ole, que de gente, ¿no? Tienes pintas de simpáticos Bueno, este le he pisado por encima Imagino que algo pasará aquí A lo mejor un desastre natural Y tendremos que ir Sobreviviendo A lo mejor tengo que buscar materiales Me voy a meter en esta casa Vale Eh, estoy trabajando ¿Qué? Estoy trabajando ¿Me he sentado aquí? Estoy trabajando Y aquí hay fuego Seguramente pueda cocinar algo Estoy segura de que sí Vale, vamos a entrar La gente está entrando a esta cosa roja Que parece como una especie de mirador O como si estuviéramos en el puerto Eh, 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 eh Alerta del desastre Que viene un tsunami ¿Un tsunami? Entonces me tengo que proteger Tengo que subir altísimo Tengo que ir a esta torre Con razón Estaba yendo todo el mundo a esta torre Vale Eh, eh No me quitéis mi espacio Por favor Necesito subir No quiero morir Que viene un tsunami Ah, no, no, no Que me caigo Que me caigo Vale, estoy súper nerviosa Porque no sé lo que va a pasar realmente Así que si alguno de vosotros Ha jugado Pues seguramente se esté Partiendo de risa Voy a seguir subiendo Es que está complicado Hasta subir Porque Tengo la tensión De que va a venir ya El tsunami Está todo el mundo Aquí esperando Creo que Creo que han pensado Como yo Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh Madre mía ¿Pero dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Pero si me he protegido ¿Qué? ¿He muerto? ¿Cómo he muerto? ¿Pero cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esto posible? A ver cómo he quedado yo aquí Es que ni estoy En los top 10 No estoy Es que no he hecho nada He subido por la Por la cosa esa No, no, no Eso no puedo Y aquí Que tengo que esperar A que venga la tormenta ¿O qué? ¿Esto qué es? Weather machine Power up No, later, ¿no? O power up Pues no sé Es que no tengo yo No tengo nada de esto Quiero empezar Quiero empezar No sé qué tengo que hacer Es que estoy perdidísima En esto del natural disaster La gente lleva unas skins churísimas ¿No? Unas camichetas Muy molonas Mira, esta se ha comprado ¿Se ha comprado el globo? Eh Dame el globo Vale Estamos por entrar En el siguiente mapa Ya acabamos de entrar Voy a seguir a la gente Porque Como no sé lo que tengo que hacer Pues yo voy a seguir a la masa Chicos Cuando no sepáis Qué tenéis que hacer Hay que seguir a los demás Y ya una vez que nos enteremos Pues ya si eso Vamos por nuestra cuenta Pero ¿Por qué la gente Sube tan para arriba? Si yo he muerto Igual he subido hasta arriba Y he muerto Esto se ha dado la vuelta Y morí Y no Y morí Y no sé cómo morí Vale Esto es altísimo Parece un hotel El hotel este que está en Dubai Que es altísimo O la torre de Dubai Que yo creo que es un hotel Pues esto es igual Pero en Roblox Y nos va a venir Un natural disaster otra vez Que a saber lo que es A lo mejor es un tornado Lluvia ácida No hay que taparse Hay que taparse Hay que taparse No 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 Lluvia ácida Vale Nos dice que estemos Dentro de los sitios Vale Yo estoy bien Así que ahora mismo Estoy cubierta Hemos sobrevivido Una ronda chicos Hemos sobrevivido Una ronda Puede ser Puede ser que esto sea real Puede ser eh El caso es que se está poniendo El suelo como verde Y no sé si eso significa Que el techo Se está rompiendo O que está pasando Porque a lo mejor Es que deshace Hoy va Hoy va Este se ha muerto Eh no 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 Compañeros Compañeros Que os pasa Por que os morís Madre mía Abajo está todo verde Yo creo que eso es malo eh Jedi 2 Por que vas por ahí Jedi 2 Eh Yo me voy a quedar con este Parece un tío listo Y creo que sabe lo que hace Mejor que yo Eh Hola Y una No Contra la pared No Jedi Jedi 2 Contra la pared No Imagino que lo verde Es que ya sea cubierto De ácido Y estamos Ahora misma Estamos Estamos dentro del juego Estamos sobreviviendo Si 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 La verdad que vamos Perfecto Ideal No no Que me ha pasado Que me ha pasado Ah ya Eh eh Jedi Jedi que somos amigos Que me haces Jedi Ven aquí Jedi 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 no me des Voy a machacar eh Jedi Como me mates verás Jedi que hacemos Bien Bien He sobrevivido Bien Hemos ganado una partida Uuuuuh Vale En la anterior No me he enterado De lo que había que hacer Pero en esta Nos ha quedado clarísimo Y obviamente Hemos quedado En las primeras posiciones Vamos para arriba Porque yo quiero Mirar la tabla Y quiero Quiero que mi nombre Aparezca ahí Quiero encontrar a Jedi Mi amigo del alma Eh ya no estoy aquí Claro Estos son los que más puntos tienen Sunny Ranch Vale algo soleado A lo mejor va a hacer Demasiado calor Vale Estamos en la granja Chicos En la granja Que puede pasar en la granja Si pueden escapar Todos los animales Puede venir el sol No se que va a pasar Que desastre va a venir Ni que vamos a tener que hacer Es que esto es lo gracioso Del juego Creo Que como no sabes Lo que va a pasar En verdad no sabes Si subir para arriba Si quedarte abajo Eh si Yo de momento Estoy siguiendo A estos dos muchachitos De aquí Que van al techo Eso están muy altos La gente está subiendo Para arriba Así que Como es la primera vez Que jugamos también a este Creo que al caer Me he quitado un poco de vida Podría ser Podría ser eh Es que yo no veo Mi propia vida ¿Ves? Veo En las skins de los demás La vida Los colores Alguno la tienen llena Otro naranja Otro roja Y supongo que eso es la vida Pero Volcánica Erupción volcánica Madre mía Pues si estoy al lado Del volcán Que me quede lejos Si estoy al lado Madre mía No 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 He muerto Chicos He intentado salir He intentado saltar Para esquivar el volcán Y he muerto Ah vale Y desde aquí Desde el mirador Podemos Ver a la gente Que está jugando ya Eh la gente Está aguantando eh No hay mucha gente Pero No se le está dando mal Los que están sobre todo En el techo de la granja Son los que están ganando Porque claro En el sitio donde yo me encontraba Era bastante difícil Porque estaba muy alto Y La especie de cubos Estos que salen del volcán Pues me estaban Matando O me iban a matar Pero la gente Que está Dentro de Se ha abierto la granja Se ha abierto la granja Chicos Ah vale Ya sé lo que ha pasado Que ha caído lava En el techo Y Y creo que por eso Está así Vale Creo que podríamos llamarlo A esto Muerte Muerte épica En el volcán O no ha sido tan épica No lo sé Vamos a subir arriba Claro Y para que servirá esto Las manzanas Ah Las manzanas Ya sé lo que va a ser Te van a dar vida Seguramente Y el globo Será para volar En cualquier momento O hacer algo así Digo yo Digo yo Si A lo mejor si Esto que no quiero Que no quiero un globo Que yo voy a jugar A lo loco Mira solamente ha sobrevivido 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas Nada más A este Natural Disaster O sea Increíble Era bastante complicado Y La cosa es eso La gracia que tiene es que no sabes Lo que va a pasar Y no sabes donde Ponerte Entonces Como que te la tienes que jugar Al principio Es decir Me escondo No me escondo Me quedo fuera Me quedo dentro de la casa Porque en verdad no sabes Si te va a venir agua Sky Tower Este es donde hemos estado Antes Juraría que si 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 Entonces va a pasar lo mismo O no Porque ahora tengo la duda Antes había Lluvia ácida Entonces no se No se si ahora También va a haber Lluvia ácida O puede haber otro Desastre natural No lo se La verdad que eso Se me ha olvidado Preguntárselo a los chicos De experimentos caseros Que solamente me han dicho Tu juega esto Que nosotros jugamos Y está muy muy bien Y yo he dicho Venga pues vale Pues jugamos Habrá que probarlo Y aquí estamos Probando este juego Este increíble juego De desastres naturales Pero Pero Mira Este es el mirador Desde donde lo veo yo Cuando me matan Vale Están cayendo meteoritos Están cayendo meteoritos Gente Están cayendo meteoritos Ya Es jedi Si estoy con jedi ¿Dónde estás jedi? Jedi Si estoy con jedi Estoy a salvo Jedi es un máquina Jedi No te vayas sin mi Oye Oye No eh Que me tiran Que me tiran Madre mía La gente se está pegando Que se está pegando Aquí ¿Qué? ¿Qué? No 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 Pero ¿Cómo ha sido eso? Si no me ha dado Ningún meteorito Me han tirado Venga ya Me han tirado Pero ¿Eso es posible? Bueno es que en la siguiente Me lío Me lío Me lío Tira la gente Pero ¿Esto cómo ha sido? Mira Están cayendo los meteoritos En el edificio Claro Pero es que arriba Arriba está la gente Donde tenías que estar A mí Porque me han tirado Qué mala suerte Podía haber quedado De las primeras Qué mal Qué mal Claro Imagino que ahora Entonces esta lista Es que Ha quedado Ha ganado 472 partidas Es que es una locura Es una locura 472 partidas Nosotros hemos jugado 3 Y hemos ganado 1 Podremos hacerlo Podremos batir ese récord No lo sé Está muy difícil Mira la gente ahí todavía Esperando El caso es que Queda muy poco de edificio Claro Es que tú te crees Que estás segura Estando como por el medio Del edificio Mira Jedi Nuestro amigo Ha aguantado bien el tío Ha aguantado bien Te crees que estás segura En el edificio Pero claro Se te va rompiendo Poco a poco Entonces Tienes que ir moviendo Tienes que ir saltando Y ahí es donde está La gracia del juego A ver lo que toca ahora Vamos a echar otra partidita A ver si está chulo El caso que engancha Party palace Allá vamos Vale Va a ser una fiesta En un palacio Entonces ¿Qué puede pasar? Uh Claro es que Mira, mira Es que la del globo La tía del globo Es una crack Hay un montón de cosas Uh La danzadera A ver Ala La gente se sube Ala Me voy a subir Me voy a subir Eeeh Que chulo A ver si voy a salir disparada ahora Madre mía Vale Yo estoy sentada He cogido un hueco No sé si es esto Lo que tengo que hacer A lo mejor es una Una batalla rápida Eeeh La gente escala Oye Por ahí no Que os vais a caer Os vais a matar Por ahí arriba Sentaros en la silla Muchachos Vale Pues ya estamos Los cuatro Aquí Sentaditos Como amigos Tornado Un tornado Madre mía Madre mía Madre mía No, 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 no Se me lleva el tornado Se me lleva Me muero Ay, que complicado Ah, no Que estoy viva Que solamente he perdido el pelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigo viva, eh Estoy aquí muerta Pero Pero sigo viva ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy petado Estoy petado ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Pero qué? Ahora estoy de cabeza ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo? ¿Cómo me muevo? Chicos Ayuda Ayuda Compañero de Jedi Eh, eh, eh Que sigo viva Pero he perdido el pelo No, no, no Otra vez no ¿Pero qué pasa? No Estoy debajo de... Me han aplastado Me han aplastado Pero no termino de morir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué? ¡Ven, bien, bien, bien! ¡Hala, hala, hala! Bueno, pero bueno Ahora sí que he muerto ya Pero hemos aguantado bastante Ahí De locura De locura Pero hemos aguantado ¡Hala, hala, hala!